Obviamente para los consejos trabajadores, ejercido de manera directa, semidirecta o indirecta. El pueblo organizado, llámese como se llame. Este derecho no queda circuncrito al derecho al sufragio, ya que es entendido en un sentido amplio, abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública. Te lo repito, formación, ejecución y control de la gestión pública. Como contrapartida, el Estado y la sociedad deben facilitar el Estado y la sociedad la apertura de estos espacios para que la participación ciudadana, así concebida, se pueda materializar. Y sigue él, y sigue, y sigue la Constitución. Ahí está plasmado, compatriota, en la exposición del motivo, que es el espíritu, propósito y razón que el constituyente o que el pueblo, convertido en poder constituyente, como en ese momento que delegó en unos, pero que ejercía su poder como tal, nos orientaba de cómo debe ser organizada para refundar la patria, la revolución bolivariana y la sociedad venezolana, y el pueblo venezolano. Ahí está plasmado en eso, allí. Y sobre esa base, compatriota, el gobierno revolucionario, porque dice Estado y la sociedad, el gobierno revolucionario ha abierto un conjunto de alternativas, ha enviado mensajes para concretar esa política, ha enviado miles de mensajes. El presidente Hugo Chávez mandó miles de mensajes, infinidades de mensajes mandó nuestro comandante presidente, al pueblo trabajador en general, sobre cómo hacer, compatriota, para que eso se convierta en realidad, en realidad. Cómo hacer para que la participación y protagonismo popular sea real en todos los órdenes de la sociedad, en todos los órdenes, en el trabajo, en el trabajo. Cómo hacer para hacer eso. Es el gobierno revolucionario. No es nadie que llegó por encima de no, no. El gobierno revolucionario, tomando como base lo que le dijo el pueblo constituyente, tomando como base eso, el gobierno revolucionario aplica esa decisión mayoritaria de nuestro pueblo en esa dirección y es por ello la N cantidad de iniciativas que se han formulado en función de que el pueblo tenga poder, realmente tenga poder. No es una cova, compatriota. No es una consigna gritar unidad, unidad, no sé qué va, no hay que hablar unidad, ta, 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 ta. No, compatriota, no es una consigna, es una política que se expresa en hechos concretos, en dirección política, en mensajes políticos, en líneas políticas, en líneas estratégicas, en líneas tácticas, en líneas para desarrollar esa orientación política que es la revolución bolivariana. Es obvio, compatriota, que todos estamos, no es uno que lo maneja más que otro, sino que todos los revolucionarios debemos manejar ese concepto y en función de eso se ha venido pensando en esa materia como en otras. Una vez hicimos una reunión, por cierto, en la Comisión de Poder Popular, yo era presidente de esa comisión y fueron los compatriotas, el diputado estuvo ahí, Gómez estuvo ahí.